Un, dos, un, dos, tres Yo te amo más del que estás del brazo, bolet Yo te amo más del que estás del brazo, bolet Ven conmigo, rey, yo te lo demostraré Yo te amo más del que estás del brazo, bolet Yo te amo más del que estás del brazo, bolet Ven conmigo, rey, yo te lo demostraré Ven conmigo, rey, yo te amo más del que estás del brazo